Al principio tan solo la rocé apenas Porque parecía suave Vitrea Los primeros momentos estuve bien quieto Escuchando al viento silbar entre hilos transparentes Me sentí seguro La primera vez que intenté moverme hice fuerza para todos lados Cada vez más enredado, cada vez más atado Ahora estoy más quieto Ya no sopla el viento La seda callada me abriga un poco Ya no puedo moverme Es cuestión de tiempo Que regresen a casa sus dueños Ya moverme no puedo Y ese tiempo es todo el tiempo La noche casa La noche casa La noche casa Gracias.